¡Hola! Bienvenidos a la cocina sana del mariaje. Hoy vamos a preparar unos calamares o unas hervias, lo mismo me da, puede hacerse con una cosa o con la otra, con verduras. Es un plato ligerito y con una combinación de sabores exquisita. Atentos. Mirad, vamos a utilizar bien un wok, como es mi caso, o bien una cacerola honda. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido trocear, en mi caso, las sepias, porque yo lo voy a hacer con sepia, pero lo podéis hacer con calamar también. Las hemos troceado grandes. Vamos a utilizar o bien dos sepias grandes o cuatro pequeñas, alrededor de un kilo, más o menos. Las verduras las hemos troceado también grandes. La cebolla la hemos troceado grande, como veréis. Los dos dientes de ajo también grandes y las alcachofas, las hemos quitado lo de fuera, las hemos dejado solo en el corazón y las hemos troceado en dos cada alcachofa. Los tomates cherry los hemos partido por la mitad, en dos. Y los pimientos los hemos troceado también grandes. Entonces ahora, lo primero que vamos a hacer es poner, es encender el fuego lo primero. Y vamos a poner un chorrito de aceite en el wok o en la cacerola honda. Y ahora cuando se nos caliente, vamos a poner todo a la vez. Las sepias, las cebollas, la cebolla, perdón, las cebollas, no, la cebolla, la cebolla, los dos dientes de ajo y las alcachofas, todo a la vez. Mirad, ya tenemos el aceite caliente caliente. Ponemos la cebolla y las verduras. Y reservamos los tomates y los pimientos. Les vamos dando vueltas hasta que las cebollas las tengamos transparentes. Vamos a irle dando vueltecitas. Y mientras tanto, en una sartén aparte, vamos a freír los pimientos. Los tomates no, los tomates los reservamos. En una sartén aparte, con un poquito de aceite, vamos a freír los pimientos. No los vamos a freír demasiado. Queremos que se nos queden al dente. Mira, mientras se nos hacen las sepias y las verduritas, en una sartén aparte, vamos a hacer los pimientos. Vamos a encender el fuego. Vamos a poner un poquito de aceite. Y cuando se nos caliente el aceite, pondremos los pimientos. Mirad, ya tenemos el aceite calentito. Ponemos los pimientos y les vamos dando vueltecitas. Los vamos a tener unos minutitos. Que se nos hagan, pero que se nos queden al dente, crujientes. Mirad, los pimientos ya los tenemos. ¿Veis cómo se nos han quedado? No se nos han hecho excesivamente. Vamos a apagar este fuego. Y reservamos. Mirad, la cebollita ya está empezando a transparentar. ¿Lo veis? Pues en este momento vamos a añadir los tomates cherry. Tal cual. Y damos otra vueltecita. Le vamos a poner un poquito de sal. Y de pimienta. Y vamos a seguir removiendo unos minutitos. Le vamos a añadir una coquita de coñac o brandy. Y vamos a esperar unos 5 minutos aproximadamente a que se evapore el alcohol. Mirad, esto ya se ha evaporado el alcohol. Y ahora le vamos a añadir los pimientos que hemos frito. Vamos a escurrirlos bien el aceite, que no se nos cargue el plato de demasiado aceite. Y mezclamos todo para que se integren todos los sabores. Pues vamos a tener nada. Un minuto. Y ya tenemos el plato. O sea, más fácil y posible. Y ahora cuando sirvamos el plato, le pondremos, por encima le pondremos semillas de sésamo. Cuando lo vayamos a servir. Y ya está. Ya tenemos el plato. Mira, ya tenemos nuestro plato de calamares o de sepia. Estupendo con verduritas. Es una combinación de sabores exquisita. Probadlo y veréis. Y ahora, para servirlo, como os decía, lo vamos a espolvorear. Y un poquito de semillas de sésamo. Ya podemos sacarlo a la mesa y a disfrutarlo. Y bueno, yo ya me despido. Hasta la próxima receta. Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos y nuestra receta es lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal, darle al me gusta, el dedito arriba y compartir. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besito para todos.